Si tú despiertas Dice que soy el mejor Y que hoy para mí Vuelve a brillar el sol Ya verás Como el dinero en mi chequera cuadra Y el perro del vecino no me ladra Al trabajo llegué tarde Y el jefe no me dijo nada Nada, 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 nada Si tú me quieres mi china Todo se hace posible Yo me vuelvo invencible Si tú me quieres mi china Todo se hace posible Yo me vuelvo invencible Si tú me quieres mi china Todo se hace posible Yo me vuelvo invencible Te compro una casa en el condado Y un Mercedes conversible Si tú me quieres mi china Todo se hace posible Yo me vuelvo invencible Te hago un castigo en la luna Y te regalo mi fortuna Si tú me sigues Si tú me quieres mi china Todo se hace posible Yo me vuelvo invencible Quiereme como te quiero Que el tiempo pasa y todavía no te decides Si tú me vuelvo invencible Si tú me quieres mi china Todo se hace posible Yo me vuelvo invencible Llegar juntos y viejos Si tú me quieres Oye Esto es pa' ti, chino Tú sabes quién tú eres Si tú me quieres Si tú me quieres